¡Hola, hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy viajaremos en uno de los nuevos buses articulados de Santiago en el recorrido 406C, Red Santiago, un servicio corto y tranquilo estos videos tienen subtítulos, aprovéchalos, disfrútalos la razón real es que quería grabar estos buses Cayo Mondego 2 con Celsius Scania estos buses articulados están trabajando en los recorridos de Boy Santiago la continuación de express y dentro de recorridos posibles el 406C es el recorrido más tranquilo, el más corto y el que me permite tener el bus vacío para mostrarlo me sirvió por temas prácticos, porque el 107 y el 430 son recorridos demasiado largos y quería algo sencillo para esto fue el paradero de escuela militar, el lugar donde inicia el recorrido seremos uno de los primeros pasajeros en subir y en este viaje me acompañó mi amigo escritor Claudio Garrido también ya contaré un poco de eso la ruta de hoy 406C, Red Santiago, circula en el sector oriente de Santiago vamos desde la escuela militar a avenida al rodeo y después nos devolvemos, son 13 kilómetros hasta esa zona y 35 minutos de viaje después de esperar un rato, devuelvo de nosotros vamos a subir y cuando ya esté arriba les comentaré del recorrido y del bus mismo hola, buenas hola 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 me senté a parte de atrás del bus este Cayo Mondego 2 no recibe con mucha comodidad los asientos son acolchados, hay aire acondicionado es muy agradable, somos pocos pasajeros aunque esto es porque el bus lleva más gente en sentido contrario ya veremos el bus lleno en un rato más estos asientos tienen una barra que sirve para apoyar los pies y también cuentan con puertos USB los puertos USB están a la mano, fáciles de usar en contraste con otros buses que hemos visto del recorrido en sí mismo toda esta ruta va por el sector oriente de Santiago que es la zona que concentra los recursos económicos el entorno es bonito, los edificios son bonitos hay mucho lugar de trabajo entonces en la mañana este bus lleva a las personas hacia su trabajo y en la tarde, como es el momento de la grabación este bus trae a las personas desde sus trabajos en la escuela militar inicia muchos recorridos de la zona oriente es un punto importante de transbordo y otra estación importante es Manquehue donde está el centro comercial Apumanque hay supermercados y también es un armiguero en las zonas punta hay mucha gente tomando bus aquí salvo en el momento del vídeo, en que estaba todo tranquilo bueno, es verano, en la tarde no hay mucha gente en Santiago, para fortuna de todos nosotros Manquehue es una avenida importante siempre tiene muchos autos vimos un pedazo de ella en el bus 546E cada vez hay más episodios dando en micro eso me pone contento tras años de grabar y publicar videos ahora tengo muchos recorridos y todavía tengo muchos por grabar afortunadamente nunca voy a acabar yo siempre publico sobre viajes y transporte público esos son mis temas predirectos aunque a veces experimento con otros temas y otras cosas si te gusta, espero que te suscribas que disfrutes mucho que te empapes de esa buena onda y te sientas viajando en micro acá por esta zona, la avenida Apoquino se bifurca nosotros tomamos avenida Las Condes y el edificio con cristales que vemos es el edificio de la cámara chilena de la construcción leyendo, como cosa curiosa porque yo nunca he entrado además de las tecnologías habituales antisísmicas tiene un péndulo antisísmico ya saben que aquí tenemos muchos terremotos entonces esta es otra medida adicional de tecnología antisísmica el trayecto en avenida Las Condes es tranquilo es relativamente expedito recuerdan que el recorrido dice 406 C esa letra C que está después del número significa que es un recorrido corto que es una porción o una fracción de un recorrido principal y más largo el 406 normal viaja desde Pudahuela a Cantagallo lo veremos en la ficha más adelante y esta ruta 406 C cubre solo este tramo entre escuela militar y va un poco más allá hasta avenida El Rodeo para cubrir un tramo que tiene mucha demanda en algunas horas para mí es un recorrido muy útil funciona en casi todo el día y es una buena opción de viaje aunque como tiene esa letra adicional no mucha gente lo conoce el bus 406 normal tiene buses eléctricos B y D aunque son más pequeños son buses de 12 metros y este bus 406 C solo tiene buses articulados el bus 426 que es paralelo también tiene buses articulados pero esos son Marco Polo me hubiese gustado grabar el 406 o el 401 cuando yo tenía express con los buses articulados de antes pero me queda grabar la versión nueva con las unidades de red que hay que decirlo son mucho más cómodas el bus pasa por el Nudo Estoril acá se junta Tabancura, Presidente Kennedy y Avenida Las Condes confluyen muchos autos y es un hito importante en los paraderos es común que mucha gente tome el bus en este lugar por mi parte, como estaba de paseo me siento muy relajado conversaba con Claudio de que estos buses quedaron buenos son cómodos, son amplios, son bonitos habría que ver qué opinan los conductores pero al menos como pasajero se ven buenas unidades yo recuerdo que varias veces vine a Cantagallo pero vine de paseo vine primero a conocer después a tomar fotos y que hay muchos servicios de micros que terminan en la zona el centro comercial de Cantagallo no sé cuándo se hizo pero es chico y tranquilo por la zona también hay mucho público en las paradas de buses porque se usa para combinar hay otros buses locales que profundizan y van a sectores residenciales o lugares de trabajo es una zona entretenida como aficionado de transporte siempre viene bien hacer un paseo y conversar de la vida un poco más allá de Cantagallo tenemos que virar para cruzar el río Mapocho justo en la calle vemos varios autos bus de 502 otro bus local de zona C hay un supermercado importante en esa esquina y de Chiripa de suerte vimos un bus eléctrico de Anglo American ese bus va a la mina Los Bronces hace transporte de personal de minería las pausas nos permiten ver otras micros como este bus del C16 y también grabar algunos ángulos del bus aunque esto lo veremos más cuando lleguemos al final del recorrido yo reconozco que no se me ocurrió me puse a grabar el puente del río desde este lado pensando en la vista del cerro San Cristóbal del costa negocente de los edificios de San Jatán pero no se ve mucho del río era más bonita en la otra vista entramos en la avenida La Dehesa que es otra avenida muy importante estamos en la comuna de Llobarnechea el poco público que hemos tomado comienza a bajar en estas paradas hay muchas tiendas concesionarias de autos caros edificios muchos edificios que se están construyendo y uno de los hitos más relevantes es el centro comercial Portal La Dehesa toda esta zona es el sector de clase alta de la ciudad pero sobre todo esta comuna de Llobarnechea mucha gente con muchos recursos entonces este centro comercial es uno de los proyectos de la zona hay varias tiendas mucha gente viene a trabajar todos los días en este centro comercial como está lejos hay buses de acercamiento para trabajadores en varias empresas es un punto súper importante del recorrido en la mañana este bus debería estar lleno, 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 lleno de trabajadores el bus 406 llega hasta Cantagallo que pasamos esa zona el 426 llega hasta acá se va por otras calles interiores pero realmente termina por aquí y este bus 406C apoya y ayuda a transportar a toda esa gente más allá de los buses y vehículos creo que también es importante entender cómo se mueven las personas cómo se mueve la ciudad hay un anime muy entretenido sobre las células humanas se llama Cells at Work y uno de los protagonistas es un glóbulo rojo que transporta sustancias en la sangre la ciudad también es un cuerpo orgánico todos los días hay movimiento de personas de recursos ustedes han visto esa serie yo la recomiendo mucho es muy buena pero es que bueno a mí también me gustaba mucho ese tema en biología a pesar de que profesionalmente tomé otros caminos pero es una serie muy disfrutable y uno va a aprender mucho también sobre su propio cuerpo llegamos a venir al rodeo el bus dobla ya con el bus casi vacío si en Cantagallo había estado varias veces en esta zona no ocurre lo mismo como me queda lejos no vengo mucho hacia estos sectores y he conocido más otras zonas como los trapenses que por cierto ahí va el bus C14 me gusta esa posibilidad de redescubrir la ciudad de conocer barrios nuevos de volver a aprender cosas de observar cómo se mueven las personas sus inquietudes sus deseos además con el bus vacío les podré mostrar cada ángulo del bus cuando comencemos a devolvernos vamos a volver en el mismo bus escuela militar aunque no les mostraré todo el trayecto de vuelta pero sí a pesar de que son casi de mismas calles la experiencia es muy diferente porque estaremos yendo hacia donde va toda la gente ¿es entretenido documentar el transporte público? bueno por algo lo hago me nace y me entretiene creo que es bonito poder darse la posibilidad de hacer esto hacer algo que te guste que te motive algo que te haga brillar los ojos que te emocione y algo que te guste compartir puede ser otra cosa no necesariamente viajar en micro pero es importante darse esos espacios en la vida es súper necesario lo mismo con ser agradecido con tratar de ser generoso con dar gracias a Dios por lo menos para uno como cristiano son meros detalles o matices que van cambiando considerablemente la vida el bus de nosotros tomó un retorno para comenzar a devolverse estamos cerca del centro comercial Vivo Los Trapenses otro centro comercial importante de la zona por mientras les muestro la ficha y después veremos el bus en una especie de tour este bus articulado es un Cayo Mondego 2 chasis Scania K320 UA Euro 6 fabricación brasileña el bus fue inscrito en julio 2020 tiene capacidad para 159 pasajeros puede llevar 43 personas sentadas hay 22 asientos en la primera parte 20 asientos en el carro remolque y hay un asiento ancho o asiento doble el recorrido 406C tiene buena frecuencia y solo buses articulados en imagen vemos unos 14 buses trabajando en ambos sentidos antiguamente este servicio era operado por express tuvo buses articulados marcopolo Gran Viale chasis Volvo inicialmente eran buses blanco con verde después express quedó con el color naranjo con blanco hasta que terminó su contrato y nació Boy Santiago que es de los mismos dueños pero tienen estos buses nuevos Cayo este episodio como siempre es presentado por mis libros yo soy escritor cuento historias viva aventuras si te gusta lo que hago amarás mis libros corte de cinta yo cero del tiempo bendita elegancia irse el sonido de las caracolas están disponibles para ti mi correo es cintarrutachilla.com ese es mi medio de contacto ya con la ruta lista toca ver el bus por dentro con más detalle este hermoso bus articulado Cayo Mondego 2 lo dejaré en sonido ambiente en algunas partes para que se sientan ahí que lo recorran conmigo y después de ver esos ángulos seguimos con esta ruta dando micro en los subtítulos verán algunos comentarios creo que por esa parte es importante que siempre ellos activen gracias 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 ahora igual no pasaron esa cuestión que 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 esta es la vista que les comentaba de cruzar el río Mapocho se ve el cerro 18 con la virgen nosotros vimos esa zona de cerro 18 en el bus C01 hay vistas de las autopistas urbanas del sector como costanera norte era una vista mejor que la otra yo me tuve que ir hacia atrás hacia los asientos de atrás porque había mucha gente cada vez subía más y más público el bus se fue lleno por lo menos con todos sus asientos ocupados algunas personas de pie que hasta el sector de Metro Manquehue fue tomando gente en todas las paradas y cuando llegó al metro se vació y quedamos pocos otra vez fue un viaje agradable tranquilo agradezco la compañía de Claudio les invito a que vean sus redes sociales que vean su libro el andén de las distancias tuve el honor de poder editarlo y salió un trabajo bastante bueno potente por mi parte les agradezco la sintonía espero que tengan una linda semana después de bajar del bus nos encontramos con Hans otro amigo que también le gusta el tema y estuvimos tomando fotos de los buses yo estuve grabando algunos entre ellos un bus articulado eléctrico Song Tong nos vemos bendiciones para todos que estén muy bien y muchas gracias por la sintonía chau chau cuídense y